En un dispositivo en conjunto entre la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito decomisaron 10 motocicletas, además se hicieron 31 informes de tránsito por diferentes infracciones. Además, aquí en la parte sur de nuestro país, la Fuerza Pública detuvo a dos hombres como sospechosos de un asalto a una turista extranjera en Ballena de Osa. La Policía decomisó armas blancas, así como dinero en efectivo. Además, el personal de la Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública efectuó durante la tarde del jueves un vuelo a ambulancia de emergencia hasta Coto 47, aquí en la región Brunca. Este traslado a ambulancia se hizo en el avión policial MSP-009 para trasladar a una paciente que necesitaba atención urgente. Posteriormente, la llevaron hasta el Hospital San Juan de Dios, localizado en la ciudad capital.